grabación, entonces ahí empezó a grabar lo que estamos charlando y veo, escuché a alguien, creo que la Juli debe haber empezado a grabar, ¿no Juli? bien, bueno, mejor, que esté dos veces grabado, mejor que ninguna entonces ahora sí, vamos a empezar la clase, lamento los que no están no sé qué habrá pasado, pero bueno entonces yo les decía que bueno, esta actividad, la C03, que en realidad debería llamarse B03 pero bueno tenían que bajar datos de Río Cuarto y acá vamos a ir con la parte de como vamos a ir muy rápido lo que voy a hacer es abrir acá la ventana para que si alguien me dice que no tuvo dificultades para descargar los datos de Río Cuarto directamente lo pasamos más rápido ¿pudieron bajar los datos de Río Cuarto? mejor dicho al revés, vamos por la negativa ¿quién no pudo bajar los datos de Río Cuarto? bien, descargaron, no sé si se fijaron que los datos de Río Cuarto estaban había varios formatos, creo que yo les digo por ahí que los que se tienen que descargar son los SHP aunque había GeoJSON también, otro formato diferente entonces de ahí ustedes se supone que tenían que bajar creo que ah no, les dije que lo bajaran en GeoJSON cuando lo haga solo quedara disponible en línea de colectivo bien, entonces ya hicieron esta carpeta quiero ver si si generaron una carpeta que se llama Río C 5 4 3 2 1 bien, parece que lo hicieron todos lo que tendrían que haber bajado de Río Cuarto son las líneas de colectivo la ubicación de los dispensarios y la zona de los dispensarios de nuevo estoy esperando que alguien me diga que no pudo descargar eso 5 4 3 2 1 bien de la provincia de Córdoba lo que les pedí vamos a ver es que descargaran de los radios de Córdoba los radios sensales levánteme la mano y que no haya podido hacer esto el punto 11 5 4 3 2 1 bien y del Instituto Geográfico Nacional pudieron descargar todos menos los cuerpos de agua y ya varios de ustedes se avivaron y los encontraron en en la CONAE levante la mano el que no tenga los cuerpos los como eran aguas continentales el que no tenga lo que quiero es que me levante la mano el que no tenga el tema aguas continentales todos tienen el tema aguas continentales bien vale no los tenés vos Valentín al aguas continentales bueno Valentín para descargar el aguas continentales se los encuentran yo les dije siempre les dije les escribí en el en el en el en el en el en el foro les escribí que cuando no encuentren algo usen el google para para encontrarlo pero para usar el google y poder encontrar lo que uno busca hay que tener bien claro lo que uno está buscando entonces yo creo a ver les corríganme si me equivoco creo que lo escribí en el foro no se lo mandé a alguien en particular les dije que si ustedes ponen shapefile cursos de agua si quieren una cosa que no sé si la saben hacer pero si ustedes ponen cursos de agua entre encerrado entre comillas el sistema solo va a encontrar la cadena de texto esa cursos de agua no cursos por un lado de por otro y agua por el otro shapefile cursos de agua argentina y si ponen eso esa cadena de búsqueda en el en el google es casi seguro vamos a hacerlo así de paso lo lo vemos para cualquier otra cosa si en lugar de estar buscando eso estuviesen buscando alguna otra cosa vamos a cerrar todas las ventanas estas las pestañas y vamos a poner en sun google esa cadena bueno ahí apareció ingeniería sin fronteras y ahí el tercero les va a mostrar esto y ahí van a tener uno de los shapefile va a ser el cursos de agua y ahí ya te lo ofrece para descargar de ahí esto se está grabando así te lo dejo para después valentín y yo les sugiero que traten de hacer lo que les pido para que después no nos detengamos en la clase porque alguien no tuvo ganas de ponerse a trabajar bueno ahora vamos a ver cómo se despliegan estos temas entonces lo primero que tendrían que ir haciendo es abriendo el cullis vamos a hacerlo así así los abrimos también por favor vayan abriendo el cullis con esto se demora un poco quien más no tiene los cursos de agua disponibles si ustedes tienen forma de comunicarse entre ustedes mientras tanto y alguien le quiere pasar el tema cursos de agua valentín mejor y si no te la va a tener que aguantar hasta después valentín vamos a abrir el cullis que creo que ya se ha abriendo en el caso no se está abriendo creo a ver si se está abriendo todavía hay que darle tiempo a don Cullis un minuto por favor si alguien quiere preguntar algo mientras tanto ahí hay varias cosas más si las quieren bajar además de de los cursos de agua esto lo vamos a cerrar porque ya no hace falta ahí está el cullis abierto y ahora dice ahí vamos a tratar de seguir la guía más o menos respetándola añadir capa victoria al explorar se abrió una ventana admitida por OGR lo primero que voy a hacer es presionar en la esquina inferior derecha y en la lista emergente seleccionar GOJZON entonces eso es lo que vamos a hacer vamos a abrir el cullis lo vamos a abrir más chiquito así yo puedo ver lo que ustedes me están diciendo mientras se acuerdan si tienen el no todos pueden tener esto pero si tienen este accedan desde ahí y si no para que todos lo puedan seguir vamos a ir a añadir capa que es lo mismo 5 4 3 2 1 añadir capa y ahí me va a preguntar de dónde quiero sacar el conjunto de datos vectoriales ahí clico acá donde dice explorar 5 4 3 2 1 y ahí me voy hasta donde tenga los datos yo me voy a ir a datos sig me parece que debe estar acá bueno yo bajé todo acá pero le vamos a pedir que nos descargue como dice la guía los GOJZON perdón fui muy rápido ahí vámonos acá piso acá 5 4 3 2 1 7 ahí me voy a la carpeta que se supone que tendrían que haber creado ustedes que creo que se llamaba Río Cuarto yo lo tengo como datos Río Cuarto pero es lo mismo le doy doble clic y veo que están todos en fíjense que acá dice todos los archivos y veo que están todos comprimidos entonces lo primero que tengo que hacer lo primero en realidad puedo ir por cualquier lado pero vamos a hacer una cosa le vamos a decir ahí donde estoy con el curso le voy a dar que abra los GOJZON que son a donde está que no lo veo si alguien lo ve y me dice antes que yo lo vea mejor que no es lo mismo que R y GOJZON acá está GOJZON ahí está bien fíjense que ahí no aparece nada con GOJZON ¿por qué? porque están comprimidos los archivos entonces ahora me voy al explorador de Windows me voy a la carpeta donde están los datos que en mi caso va a ser Toshiba UNRC docencia de grado carto 2020 datos sí datos río cuarto y acá era ¿cuáles eran los temas que había que tratar? que no me acuerdo eh eh esperen un cachito líneas de colectivo zona de dispensario ubicación de dispensario entonces era el ahí sonamos ahí está líneas de colectivo botón derecho el mouse extraer aquí zona de dispensario esperen que se me fue zona de dispensario botón derecho el mouse extraer aquí y líneas de colectivo botón derecho el mouse extraer aquí lo que quería mostrarles con esto eh lo que les quería mostrar con esto es que en este caso el GOJZON no tiene la misma estructura que los J-Files fíjense que ahí hay un archivo GOJZON que contiene casi todo hay un archivo CSV que ya lo vamos a ver y líneas GML o sea no es lo mismo no es la misma distribución no es la misma estructura de archivos pero es lo mismo entonces a esto lo minimizo a la y a le falta descomprimir los dispensarios bien esperá que me olvide entonces eh zona de dispensario y los dispensarios que era el que lo vea me dice ubicación dispensario acá está vamos a descomprimir también ese ahí está gracias Juli bien ahora a esto lo minimizo a esto también y ahora me aparecieron esos tres que antes no estaban porque estaban comprimidos los abro los tres juntos cinco cuatro tres dos uno y los abro y le digo que los añada y les digo que los cierro y ahí está se supone que están las líneas de colectivo la ubicación de los dispensarios y las zonas de los dispensarios voy a tratar de seguir la guía literalmente hasta ahí todos pudieron llegar a ese punto independientemente del color con el que se presenta la zona de los dispensarios recuerden que si el tema poligonal está arriba de todo lo otro no se ve así de si quieren muevan el tema poligonal hacia abajo de todo para que se pueda ver lo que está arriba los otros temas voy a seguir a las cinco cuatro tres dos uno seis bien entonces si el tema poligonal quedó encima desplácelo hacia abajo ahora agreguemos el tema descargado de la página del gobierno provincial para ello añadir capa vectorial Córdoba con datos y presione abrir y abrir nuevamente entonces vamos a hacer caso al sistema de nuevo me voy a capa me voy a añadir capa añadir capa vectorial cinco cuatro tres dos uno ah antes de seguir antes de seguir un breve paréntesis antes de seguir que esa es una pregunta que en los exámenes casi todo el mundo queda pedaleando así que la vamos a plantear acá en qué SRC está están los temas del municipio a ver quién me responde qué qué respuesta me van a dar y más importante todos y cómo se dan cuenta porque la respuesta a la primera pregunta me la hacen me la responden fácil pero la segunda no tan fácil a ver quién me dice en qué SRC están los temas del municipio vamos bien y cómo te das cuenta Nico no otro que no sea Nico otro que no sea Nico que me diga cómo se dan cuenta sí más específico Cami vas bien pero por cómo tenés que ser más específico si quieren abrir el micrófono y hablar pero esto es tremendamente importante que lo entiendan con absoluta claridad miren que después cuando por ahí vamos exactamente acuérdense estos temas están bien documentados y vienen con con en el mismo EPSG perdón en el mismo GeoJSON ya está documentado que el sistema de coordenadas el 4326 pero cuando desplieguen un tema siempre que desplieguen un tema miren los valores que están acá si los valores que están ahí están en esas en ese rango de valores menos 64 menos 33 es porque el sistema de coordenadas de latitud y longitud independientemente de lo que diga acá yo tengo que mirar lo que dice ahí y con eso en mente tengo que pensar en cómo voy a trabajar después o sea si ustedes quieren hacer una ayuda memoria podría ir poniendo los datos de río cuarto están río cuarto vamos a simplificar SRC igual a 4326 ya van a ver por qué es tan importante que lo tengan claro a eso y vamos a hacer un ejercicio adicional que no está en la guía pero yo lo quiero hacer para después trabajar más tranquilos esto no está en la guía eliminen los temas de río cuarto eso no está en la guía tendría que ser el punto a ver déjame ver la guía tendría que ser el punto desplegando los temas antes de agregar lo de Córdoba eso ahí tendría que haber un punto elimine lo voy a agregar para que quede los temas de río cuarto bien entonces lo vamos a eliminar no es que lo elimine sino que lo saco del despliegue este entonces selecciono los tres así miren lo que hice pisé en el primero pisé en el último con el botón del shift apretados háganlo conmigo tiene que quedar los tres pintados de azul así cinco cuatro tres tres dos uno y acá le dicen que botón derecho el mouse y acá es eliminar las capas cinco cuatro tres tres dos uno listo remueve las tres entradas de la leyenda así ahí quedó en blanco el el cujiz ahora sí vamos a agregar los temas de esperen que encuentre la guía ahora agreguemos el tema del gobierno provincial vamos a agregarlo que yo lo tengo en todos nadie me dijo que no pudo descargarlos así que voy a ir de nuevo capa añadir capa añadir capa vectorial y ahora primero que nada los temas del gobierno provincial están en shapefile así que por las dudas en vez de decirle shapefile por las dudas le digo que quiero ver todo o sea en vez de buscar shapefile y nada más que shapefile le digo que quiero ver todos los archivos y me voy a la carpeta de dirección provincial de estadística que se supone que ahí los tendrían que tener ustedes cinco cuatro tres dos ahí doy click ahí y el archivo en particular me parece que está acá a ver no ahí no está siempre me costó trabajo encontrarlo acá está ese es pero no está el shapefile ahí a ver si esto tampoco 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 me cacho en 10 radio departamento a ver tampoco tampoco yo lo tengo en otro lado pero yo quiero encontrárselo por acá esperen un cachito que se supondría que tendría que estar acá pero no ustedes ya lo encontraron levántenme la mano en que ya lo encontró al radio sensales ah lo teníamos en la B02 ahí está de ahí lo vamos a traer acá está el censo el censo ribes ahora sí que sé que está en shapefile le digo que quiero traerlo en shapefile y este era cinco cuatro tres dos uno sigo bueno censo rib lo levanto le digo añadir y le digo cerrar y ahí me trajo los radios sensales cinco cuatro tres dos uno bien y ahora vamos a hacer la misma pregunta de hace un rato en que en que SRC están los datos del censo cordón y como se dan cuenta bien es UTM ¿por qué es UTM Lautaro? no Lautaro no otro que no sea Lautaro ni Camila ni Nicolás Grande ni Juli González ni Valentina quien más me dice por qué los datos del departamento Río Cuarto los datos sensales están en UTM les doy una ayudita me muevo por acá y miren la pantalla vamos gente pongan pila gente exactamente Manuel las coordenadas esteñas están creo que has puesto centenas de miles se me hace un quilombo nuevamente lo que en desplegar tantas cosas esperen que esto lo tengo que minimizar ahí está tengo que correr eso ahí para que se vea todo en centenas de miles Manuel están en centenas de miles mirá no vayas a poner decenas de miles porque estamos en el horno es 210.680 357.000 son centenas de miles Manuel y a todos la esteña está en centenas de miles nunca se pierdan de vista eso no pierdan de vista eso miren que si no están en el horno pero no alcanza solamente con eso esperen que vamos a revisar acá quiero mostrarles otra cosa ya que estamos vamos a agregarle otro punto más acá que es para estar seguro que seguro si estoy hablando con una sola persona que el SRC es UTM zona la que sea vamos a decir entre signos y pregunta debo vamos a hacer esto que voy a hacer ahora ustedes también lo van a hacer debo acceder a propiedades cuando bajen un tema de una institución más o menos importante como el el la dirección general de estadística de Córdoba o el CEGEMAR o lo que sea se supone que está documentado esto a propiedades y dentro de propiedades ahora les muestro se van acá vamos a hacerlo juntos los espero botón derecho en mouse arriba de censo censo ahí se van a propiedades 5 4 3 2 1 se van a propiedades y ahí se van a información y ahí les dice que el sistema de coordenadas vamos a ponerlo y luego información y ven el el src y ven el src fíjense que el src 32 720 y el src 84 tengan cuidado yo les avise que si bajan en cosas del cg marzo de todo en vez de usar wgs 84 del ipsoide usan el posgar 94 tengan cuidado que no es lo mismo y pueden llegar a renegar mucho si hay una confusión con eso porque no va a haber coherencia geométrica entre los temas tengan cuidado con eso bien entonces ya está desplegado el sensor riz bc ahora de nuevo cuando lo terminen de desplegar bueno si quieren hagan todo eso que está ahí pero primero que nada vamos a desplegar en los temas de departamentos y aguas continentales entonces vamos a traer primero que nada vamos a eliminar este tema y después lo cargamos a nuevo eliminar eliminar el tema a ver quien quien me dice no lo tienen por qué saber así que no pero quiero que la cabecita de ustedes sintonice con la cabeza mía quien me dice por qué estoy eliminando los temas después de agregarlos quien me dice quien me tira una idea de que a ver no lo estoy haciendo por capricho lo estoy haciendo por una razón muy particular pero no se las he dicho no la tienen por qué saber pero quiero que empiecen a sintonizar conmigo que les parece por qué estoy eliminando los temas después de abrirlos no tienen ni idea Camila muy bien me parece bárbaro que se animen a decir que no tienen ni idea a ver quien más me dice algo ah se te cortó Camila bueno como veo que me estás escribiendo lo que pregunte Camila es a ver si me corte yo no yo estoy en línea quien no tienen por qué saberlo quien me dice por qué luego de agregar cada conjunto de temas coma los elimino de los temas desplegados una pregunta que está haciendo Camila es si alguno más le cortó internet levanten la mano para ver si están todos no hay nadie no parece ser que no fuiste nada más que vos Cami estás Camila en línea si están todos parece que está si Cami estoy esperando tu che vamos a esperarla la Cami alguien que tenga su whatsapp y le escriba a ver si está si le va a faltar mucho para conectarse Camila Cami espero un segundo a ver si le damos tiempo a Camila que se vuelva a conectar por favor disculpen déjenme verla ahora para saber no quedamos tiempo todavía Cami Camila ahí está hola Camila bienvenida bueno entonces lo que les estaba diciendo gente yo les hice esta pregunta ¿quién me dice por qué luego de agregar cada conjunto de temas los elimino de los temas desplegados antes de antes de desplegar otros temas y mientras tanto vamos a ir escribiendo que los datos de provincia de Córdoba están con el SRC UTM 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 sí va por ahí pero más que eso Emilio va bien va por ahí eso es lo que quiero que vayan viéndose UTM 20 sur WGS 84 vas por ahí vas por ahí en realidad para ver para ver sin influencia de los otros temas de los temas de los temas ya viejos de los temas desplegados cuáles son las cuáles son las coordenadas que se ven que se ven en el en la ventana de coordenada y ahí sí poder saber y ahí sí sí con acento sí poder saber cuál es el SRC de cada grupo de temas ¿entienden por qué hago eso? el que no lo entienda me levanta la manito me dice no lo entiendo del todo pero quiero que lo vean bien a eso porque les va a dar dolores de cabeza cuando estén laburando en serio en un trabajo final o en una empresa o en algo así les puedo asegurar lo sé por experiencia que les va a dar dolores de cabeza si no están seguros completamente de cuál es el SRC de cada tema empiezo una cuenta regresiva si termino la cuenta regresiva asumo que me entendieron 5 4 3 2 1 bien entonces ahora vamos a agregar en los temas del eran los temas del IGN de nuevo voy a capa voy a añadir capa voy a añadir capa vectorial y ahí vamos a ir a IGN y ahí le vamos a decir todo porque no sé si están comprimidos o que están y ahí tienen cursos de agua y ¿qué era lo otro? departamentos ¿no? sí que no está ahí pero ya lo vamos a encontrar vamos a pedirle que nos descomprima cursos de agua extraer aquí y los departamentos yo ¿dónde los tengo? los departamentos a ver si los encuentro en alguna actividad vieja a ver vamos a ver por acá perdonen la la se me hace lío entre lo que hago con esta materia con las anteriores mil disculpas por la por la demora eh no vamos a ver si acá está acá debe estar datos sig eh IGN acá acá para que esté tampoco están los departamentos ah esperen ¿qué había que cargar? alguien que me ayude eh como la guía que no me acuerdo departamentos y aguas continentales ahí está eh departamentos y aguas continentales ¿por qué no encuentro los departamentos yo acá? si los tenía todos eh a ver vamos acá tendría que haberlo preparado esto ¿no? no hay que otra cosa bueno los bajo en un segundo desde acá si total es una pavada esperen que los bajo ahora mismo eh eh vamos a pedirle shapefile instituto geográfico nacional departamentos los bajo en un segundo capa sí mil disculpas si alguien quiere aprovechar mientras se descarga de hacer alguna pregunta más acá estoy mirando la pantalla de preguntas de ustedes mientras tanto ahí está entonces acá es departamentos acá está fíjense que con la explicación que yo les di se pueden descargar en shp en kml ¿ah? lo vamos a descargar en shp y lo vamos a guardar y lo vamos a poner en 2020 datos SIP C03 departamento SIP bien eh todavía no se está descarga dice no se termina de descargar supongo que falta poquito estoy mirando la pantalla de ustedes para saber si alguien quiere preguntar algo ahí estoy mirando supongo que ya ha terminado de descargar sí señor así cierro la ventana cierro las pestañas ahora sí me voy a ahí está entonces acá me voy a vamos a ver me voy a capa añadir capa añadir capa vectorial me voy a a la carpeta donde están los datos en mi caso va a ser SIG IGN le digo que quiero ver todo y se supone que ahora ahí sonamos donde los puse los habré puesto en ITAE estaba seguro que los había puesto no sé donde puse los departamentos esperen un cachito que lo vuelva a encontrar qué cosa a ver dónde guardé los departamentos descargar perdónen la falta de prolijidad vamos nuevo acá 6 file Instituto Geográfico Nacional a ver dónde diablo los puse descarga el SHP y dónde los puse carto ah en la B03 lo puse ahí está cerró la pestaña perdónen vamos acá sí entonces era ahí no es ITAE sino que es carto 2020 ahí vamos a poner datos sí B03 y ahí tienen el departamento bendito ese que lo primero que tienen que hacer es extraer ahí bien entonces entonces ahora sí vamos acá vamos a B03 y le vamos a decir que queremos cargar esos dos sigo 5 4 3 2 1 abrir añadir y cerrar eso es enorme porque es toda la república argentina y me paro cerquita de ahí y ahora en qué SRC están estos datos quién me dice hola hay alguien en casa estoy esperando hasta que alguno de ustedes no me responda no sigo miren estoy parado cerca de Río Cuarto si quieren me acerco más ahí estoy casi en la ciudad de Río Cuarto y miren las coordenadas vamos gente no 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 Renato no mira los números que hay abajo exactamente pero guarda Renato con eso guarda con eso tengan mucho cuidado con eso miren nunca se confíen en ninguna otra cosa que no sea esos numeritos que están ahí esos numeritos que están ahí van a cambiar en función de cuál es el EPSG o el sistema de coordenada del tema por eso es tan importante registrarlo por eso es tan importante pero Renato te quedó claro que no es TM2 Kruger no más allá de que venga el IG en esto si y la razón por la cual te das cuenta que el EPSG 4326 o coordenada latitud longitud con el EPSG 64 es porque esos números de ahí están en menos 66 y menos 35 en la zona de acá en el río cuarto ¿estamos de acuerdo? entonces ahora sí vamos a hacer la reglita esa que estábamos escribiendo acá vamos a seguir la memoria esta entonces los datos de la provincia de Córdoba están en los datos datos del IGN el SRC es 4326 es importantísimo ese punto de partida si no empiezan siendo muy metódicos cuando abren los temas todo lo que siga después va a estar mal hecho así que préstenle mucha atención a ese tema ¿estamos? vamos a tratar de seguir la guía paso a paso para ver si podemos entonces avanzar si quiere puede hacer zoom sobre cada una de las capas verá que cuando se despliegan los radios sensales los temas de río cuarto quedan muy pequeños por último agreguemos los temas de cargada del IGN departamento y aguas continentales ya sabe cómo hacerlo si todo sale bien haciendo zoom a Córdoba con datos debería quedar como se muestra en realidad lo que estamos desplegando ahora no es toda la provincia de Córdoba sino que en el departamento de río cuarto pero para el caso lo mismo no es no es importante esto y ahora vamos a recortar todos los temas con los datos de la ciudad de río cuarto para ello con todos los temas disponibles vamos a entonces vamos ahora si vamos a desplegar todos los temas sabiendo que es cada uno de los de los SRC que tienen entonces ahí teniendo cualquiera de ellos como tenemos las aguas continentales y los departamentos vamos a abrir vamos a abrir los datos de río cuarto que estaban en geojson se acuerdan y vamos a abrir esos tres temas añadir y cerrar y vamos a agregar también los radios sensales vamos de nuevo añadir capa eso ya lo hago rápido porque se supone que ya lo tienen que saber ahí en vez de geojson le digo SHP porque estaban en SHP y me voy a dirección provincial de estadística no, no era ahí era en B03 me parece no, tampoco a donde mierda estaba ayúdenme alguien que yo no me acuerdo donde estaban los radios sensales gente alguien que me escriba donde estaban los radios sensales hola hay alguien en casa en la carpeta B02 ah claro bien gracias ahí está B02 y el ascenso Río Cuarto añadir y cerrar se supone que ahí están todos los temas que yo quiero elaborar entonces ahora vamos a a la guía dice ahora vamos a recortar los temas con la ciudad de Río Cuarto para ello vamos a vectorial herramientas de geoproceso cortar pero antes de eso antes de eso les voy a pedir que hagamos lo que hagan lo mismo que voy a hacer yo para tener todo ordenado vamos a hacer una carpeta esto nos vamos a salir de la guía antes de esperen la guía antes del punto 25 antes del punto 25 vamos ahora yo después esta guía se las paso de vuelta para que la tengan bien ahora es necesario antes de hacer ese recorte llevar generar una carpeta nueva generar una carpeta nueva que se llame B03UTM y llevar todos todos los temas a esa en con el SRC UTM UFA UTM a esa carpeta vamos a hacerlo despacito despacito lo vamos a hacer a eso entonces primero que nada lo vamos a hacer como un paso acá es seleccione los temas de A1 por B espera seleccione los temas que estaban que están en 4326 y exportelos como con el mismo nombre se me fue con el mismo nombre pero con el sufijo UTM y en la carpeta B03UTM lo voy a lo voy a hacer para que se entienda lo que estoy diciendo y lo vamos a hacer como ejercicio se acuerdan cuáles eran los temas que estaban en 4326 eran los cursos de agua y los departamentos entre otras cosas se acuerdan o no miren les muestro de donde saco eso los datos de Río Cuarto están en 4326 y los datos del IGN también están en 4326 y todo eso lo vamos a llevar a UTM entonces vamos a empezar con el censo RIP si ustedes quieren no perdón ese justo está en UTM ya no hace falta las líneas de colectivo empecemos por ese botón derecho arriba de línea de colectivo esperen que vamos a ponerlo a donde está la guía acá botón derecho sobre líneas de colectivo que el tema se llama esperen que lo vamos a poner línea C entre paréntesis línea C líneas C si en el menú emergente ahí lo vamos a hacer botón derecho de línea de línea C y ahí exportar y ahí guardar objetos como exportar guardar objetos como ufa vamos a ver ahí exportar guardar objetos como 5 4 3 2 1 0 bien y ahí ahí me está preguntando cómo quiero que se llame el archivo entonces primero que nada piso ahí donde estoy con el cursor ahora que no se me pierda ninguno síganme miren que si no después no van a saber para dónde agarrar ahí donde está ese ícono le dan click ahí y ahí se van a la B03 y generan un nuevo tema una nueva carpeta cómo se llama a ver quién me pone a ver si me están prestando atención cómo se tiene que llamar esta carpeta vamos hasta que alguien no me responda lo sigo hola hola si en realidad era B03 UTM B03 UTM si se meten adentro y esto se va a llamar líneas C porque es línea C las líneas de colectivo hasta ahí vamos 5 4 3 entonces quedó en la carpeta B03 UTM la línea de colectivo pero qué más hay que hacer a ver quién me dice qué hay que hacer quién me dice qué es lo que tengo que hacer ahora esta parte la tienen que entender con absoluta y meridiana claridad el que esté perdido me lo dice exactamente entonces el SRC en lugar de ser el que está le tienen que decir que es el EPSG 32 720 que es UTM zona 20 sur 5 4 3 2 1 todo lo otro lo dejan como está y lo guardan le dan a aceptar ¿qué hicieron ahí? generaron un nuevo tema que es igual a la línea C pero ese nuevo tema está en UTM zona 20 sur ¿qué les parece que habría que hacer ahora? a ver ¿quién me dice qué hay que hacer ahora? que no sea ni Nicolás Vendiburo ni Guillermo Conti ni María Palavín ni Lautaro Folis ni Julio González otro que me diga qué es lo que se supone que habría que hacer ahora antes de seguir estoy esperando waiting waiting a ver espera que yo siempre meto esa misma pata profeo una opción para el proyecto no, 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 no no bien, bien me alegro mucho me alegro mucho que te hayas hecho esperen que me ha sonado la alarma de que tengo que que tengo que terminar la grabación y después empiezo de nuevo denme un minuto que vamos a demorar como 5 minutos porque se demora mucho pero está excelente la pregunta de milagros no no es lo mismo no es lo mismo exactamente Nico hay que borrar la capa que no es UTM profeo a mí no me parece para poner el SRC como UTM como que no te aparece milagros o sea que cuando cliqueas para cambiar el SRC ah no te entiendo la pregunta milagros la segunda la primera sí pero la segunda así que cuando no a ver vamos lo puedo demorar un ratito la grabación me interesa muchísimo la pregunta que me están haciendo esperen que vamos a poner la guía más acá sí decime hola 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 si 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 no no eso es como eso es como si vos dijeras que te pareces a bueno no me voy a comparar yo es como si yo dijera que me parezco a a a Aston Kuchner o sea si yo pongo si yo hago eso estoy diciendo yo peso 102 kilos pero en el perfil de Facebook digo que peso 60 nunca nunca se nunca hagan eso nunca hagan eso nunca hagan eso no no primero que nada volvé a ponerle el no no perfecto me parece maravilloso que te hayas nunca hagan eso a no ser que estén bien seguros de que la capa por eso les estoy haciendo hacer todo eso porque esta es la fuente más importante de errores que van a encontrar cuando estén laburando en serio nunca a no ser que el sistema se haya equivocado y le haya asignado un SRC que no le corresponda pero ustedes estén seguros que le corresponde si ahí si pueden ir acá a establecer el SRC de la capa pero nunca hagan lo que nunca siempre primero asegúrense cuál es el SRC que tiene el tema y después de asegurárselo si es el que por ejemplo en el caso este que es la línea de colectivo que estaban en 4326 lo tienen que exportar como coordenadas UTM no le tienen que decir que la coordenada es UTM porque vuelvo a decir es como si yo dijera que soy Aston Kuzner estamos de acuerdo Juli Ana Luz Juli tenés que apretar al lado un mundito con luz para mí tampoco me parecía bien bueno paro la grabación acá porque si no después vamos a renegar cuando y después vamos a detener un ratito esperen un cachito